¡San Zendegi Asadi! Con pintura roja y el grito persa, San Zendegi Asadi, Mujeres, Vida y Libertad, activistas protestaron frente a la Embajada de Irán contra la violencia hacia las mujeres y las penas de muerte a defensores de los derechos humanos en el país árabe. Queremos que se deje de tergiversar las creencias de miles de personas para hacer pensar que es en contra de Dios protestar por los derechos de las mujeres. El rojo es la sangre que se está derramando por la gente que está muriendo en la horca, por las condenas que está haciendo el gobierno iraní. Entonces, pues bueno, es también el no dejar hablar, el no dejar tener esa libertad de expresión. Con hilos blancos, las manifestantes simularon estar condenadas a la horca, como el caso del futbolista Amir Nazar Azdani, quien fue sentenciado a muerte. Anuncian que van a matar a Amir Nazar y nadie hace nada. ¿No te parece como que muy injusto el mundo? Alguien que aboga por los derechos humanos, alguien que está a favor de que se deje de matar gente y nadie aboga por él. Miembros de la comunidad iraní expresaron el descontento por las acciones del gobierno de su país y agradecieron el apoyo de los mexicanos. El régimen de la República Islámica es un régimen terrorista, de hecho, y ya desde hace 43 años que están en poder están reprimiendo a la gente, más que todo a las, sobre todo a las mujeres. La protesta fue pacífica y no afectó el tránsito frente a la sede diplomática en Avenida Paseo de la Reforma. Estamos con ellos, que estamos totalmente conscientes de que a veces no puedan protestar porque eso puede ponerlos en riesgo a ellos o a sus familias y que para eso estamos nosotros, para tomar esas causas. Con imágenes de Jesús Colín, con uno, Sandra Moreno. ¡Gracias! ¡Gracias!